Hola, soy Teresa y he realizado mis prácticas en la Fundación Mecuandina, en la provincia de Jujuy, situada al norte de Argentina. Aquí llevan más de 30 años desarrollando e implementando soluciones solares térmicas para reducir la pobreza energética, como son las cocinas solares, los calentadores de agua o la calefacción por aire caliente. Esto es posible porque estamos en una de las 7 regiones del mundo con mayor radiación solar. Detrás de mí podéis ver la Casa Ecosolar, un ejemplo de arquitectura bioclimática adaptado a esta región. Y se encuentra dentro del Centro Ecuandina para el Desarrollo e Interpretación de Energía Renovable. Durante mis prácticas en Ecuandina, desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020, he realizado diversas actividades. Comenzando por el trabajo diario en la oficina de la Fundación, donde me gustaría destacar la construcción de una maqueta de la Casa Ecosolar, la difusión de tips sobre eficiencia energética y el guiado de visitas escolares a la Casa Ecosolar. También asistí a cursos y eventos sobre energías renovables. Y he podido mantener reuniones con profesionales y académicos del sector, que me han ayudado a conseguir información para mi trabajo fin de máster y para el diseño e impartición de cursos sobre eficiencia energética en viviendas. Durante el trabajo de campo, realicé un viaje a la puna, es decir, el altiplano andino, que explicaré un poco más adelante. Y por último, he realizado apariciones en medios de comunicación local, como la radio o la televisión. Mizarumi es una comunidad situada en la cuna jujeña, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar en el altiplano andino. Su población, compuesta por unas 20 familias, vive fundamentalmente de la cría de llamas y del lavado del oro. La Fundación Ecoandina lleva aquí trabajando más de 20 años, implementando soluciones solares térmicas para el calentamiento de agua, el cocinado y el calefacionado de ambientes. Además, recientemente se construyó una planta fitoterrestre para el tratamiento de las aguas residuales. En relación a las asignaturas del máster, destaco habitabilidad básica y servicios básicos, ya que mi trabajo aquí incide en la reducción de la pobreza energética y la mejora de la habitabilidad básica a través del confort térmico. Sin embargo, me hubiese gustado tratar más de cerca el tema de la energía solar térmica y la eficiencia energética en las asignaturas de servicios básicos. También hay otras asignaturas que de forma transversal han contribuido a mi formación en las prácticas. Como por ejemplo, introducción a la teoría del desarrollo y emigración y desarrollo. Gracias a la cual comprendo mejor cuál es la situación actual económica y social en Argentina. También, gracias a métodos cualitativos, he podido conseguir información de mejor calidad a través de las personas. Y por último, a raíz de transformaciones hacia la sostenibilidad ambiental, entiendo mejor cuáles son las causas y efectos del cambio climático en esta región y cuál es su relación con el ámbito energético. A partir de mis prácticas en ecuandina, me llevo a aprendizajes tanto personales como profesionales. Comenzando por mi lugar de trabajo, la Casa Ecosolar, que es un ejemplo de arquitectura bioclimática adaptada al contexto y a la región. Y del que aprendo todos los días. He podido trabajar en un equipo interdisciplinar e internacional, formado por personas de Argentina, Alemania y España. Así como he podido aprender de la creación y mantenimiento de una red de profesionales y académicos a los que acudir en busca de financiación u otras colaboraciones. Por último, como ya he comentado, he profundizado y ampliado mis conocimientos sobre eficiencia energética y energía solar. Así como el ODS-7, energía asequible y no contaminante, que luego difundí en entornos escolares y académicos. En último lugar, me gustaría sugerir tres propuestas de innovación. La primera de ellas es la creación de un plan estratégico a 5 o 10 años para la Fundación. Que se pueda concretar anualmente y permita a Ecuandina conseguir sus objetivos de forma más organizada. En segundo lugar, el desarrollo de una propuesta de financiamiento diversificado como gestión del riesgo económico actualmente en el país. Y en último lugar, la inclusión, cuando sea posible, de dos personas en las áreas de educación y financiación. Para mejorar el desempeño de Ecuandina en estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!